Hola amigos de WoW Sport, en esta ocasión nos encontramos con Guillermo Estradela, jugador de Club Deporteo FAS, argentino, naturalizado y salvadoreño y uno de los jugadores más queridos por toda la afición santaneca. Guillermo, muy buenos días, es un gusto poder estar contigo a través de las cámaras de WoW Sport. Buenos días, bienvenido a nuestra casa, contentos de estar en una nueva final, con nuestra gente, con un estadio que esperamos que esté lleno, con mucha alegría, con mucha agravía, esperamos estar el día domingo con todos los poderes, como les gusta decir, para lograr el objetivo. Bueno, Guillermo, en tu caso, es segunda final que te toca ya poder disputar con el equipo, ahora se vive contra Jocoro, probablemente uno de los equipos que no es de tradición, como la gente lo llama, pero ¿cómo se vive esta final frente al cuadro fogonero? Perdonar que te corrija, pero sería la tercera, si el profe quiere, y no, no, no tenemos que pensar en que Jocoro tiene su primera final, porque así se comienza, FAS también en algún momento tuvo su primera final, y hoy tiene todas las copas que tenemos, por eso es el rey de copas. Nosotros tenemos que pensar en que una vez que comience el partido, somos 11 contra 11, tratando de buscar el objetivo principal, que es el campeonato, que es la copa, y para eso estamos trabajando esta semana, tratando de recuperarnos bien, porque tenemos que aprovechar la semana larga para recuperarse bien físicamente, algunas molestias, porque antes no habíamos tenido la oportunidad, los partidos han sido muy comprimidos, y hay que aprovechar este momento, porque se viene el último partido, y gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho, estamos ahí. Bueno, ahora se enfrentan contra Jocoro un equipo que tiene, pues obviamente al goleador del torneo, y que también terminó como la tercera mejor ofensiva en este torneo, ¿de qué hay que cuidarse específicamente de este Jocoro? Y lo que hemos analizado, aún falta analizar más en profundidad, de que es un equipo que tiene una medida con experiencia, tienen al goleador, como bien decís, un jugador que viene de abajo, que tiene hambre de gloria, que tiene su llamado a selección, entonces hay que cuidarse de ellos, del ataque que puedan tener, yo creo que lo que nos ha sacado adelante, nos ha caracterizado, es que cuando nosotros funcionamos como equipo, hemos logrado los objetivos, que es pasar a la siguiente fase, y creo que esta vez no puede ser menos eso, creo que si nosotros mantenemos un orden, si mantenemos nuestra idea de juego, nuestro modelo de juego, podemos lograr el objetivo, y tratamos de solventar las virtudes que ellos tienen. Bueno, y la última pregunta, Guille, este es un rival que obviamente viene a jugárselas todas, que no tiene nada que perder, pero sí tiene mucho que ganar, el hecho de poder aspirar a levantar el título, y hacerlo frente al rey de copas. Sí, como te dije, una vez que comience el partido, somos 11 contra 11, y no se va a ver diferencia, de quién es el que tiene copas, y quién es el que juega su primera final, nosotros tenemos a nuestro favor, que va a estar toda nuestra gente con nosotros, apoyándonos, alentándonos, el empuje de ellos para nosotros es muy importante, muy fuerte, y con el aliento de ellos, nos vamos a hacer sentir, no solo dentro del campo de juego, sino afuera. Bueno, muchísimas gracias, Guille, esas eran las palabras de Guillermo Estradella, jugador del Club Deportivo FAS.